¡Yeeey, chón, chón! ¡Aquíííííí!! Tucio's play en un nuevo gameplay de Minecraft, sipmon가요 всем... Con Zimba ¡Con Mondongo! ¡Hola! ¿Qué pasa, encontraría o noенно? ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo? ¡Mondongo! ¿Cuánto tiempo? ¡Abrázame, Mondongo! ¡Bид.. ¡Bebe! ¡Bien, me quiero un abrazo el golo blanco! ¡Un abrazo colectivo! ¡Un abrazo colectivo! ¡Vam, vamos! que el monstruo preferido bueno chicos me ha llamado feo hombre la verdad es que un poquito un poquito lo soy mondinga es real qué pasa monstruo qué pasa no tú me tienes que decir tú sí que eres feo bueno chicos hoy hemos venido a un escondite en el lejano este así que tenemos que escondernos en este poblado vale en el que hay muchos caballos y muchas calaveras y bueno y muerto no es que si no te mueves nada es para pegarte una pata en la boca timba hay que elegir lana chicos ya sabéis como balón escondite así que venga todo para acá vamos oye esta cama no me gusta muy dura timba le falta a mí decir un chiste malo estás dormido timba no no te ha dormido un menos mal es que no porque esto está muy duro es que no es una cama venga vamos a ver cuenta el chiste mondón venga ya está sí sí cuéntalo venga toma un barco de vela y se apaga venga vamos a elegir lana venga por favor a ver quién es el primo vegano de bruxley Dios lo ha contado mil veces creo que este es el chiste víctor creo que este es el chiste creo que este es el chiste después del del nacho que cuenta más venga va elegimos lana venga tú primero que pasa me habéis querido dar la bienvenida sino bienvenido al canal Venga, vale, chicos, va, vamos a escondernos Timba, pero no tiene escuites, no tiene escuites Pero que nos está mirando Pero que no mire, pesado Tú cuentas sobre la pared Vale, vale, perdona, perdona Madre mía Yo que sé, yo que sé, ¿cómo os ponéis? Timba, hay camas aquí Dos, tres, cuatro Víctor, víctor, víctor Víctor, víctor, víctor Ahora que Timba se ha dormido en la cama Vamos a hacer que venga aquí mondongo Lo pillé, lo pillé Pero ¿y dónde nos escondemos? Voy Aquí, detrás de esta puta Ven, ven Mondongo, mira dónde estoy Mondongo, mira aquí arriba, hola Rius, escóndete, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde estáis? Está arriba, el Timba, está arriba Está arriba de la cama Dije que no, que está abajo el Rius Está abajo Pero que tú tienes que estar durmiendo, cabeza en concha ¡Ah! ¡Que no está en Timba! ¡Que no está en Timba! ¡No se ha hecho un lío! ¡No se ha hecho un lío! ¡No se ha hecho un lío! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! Rius, ¿dónde estás? Aquí arriba, Víctor, ¿dónde estás tú? ¡Víctor, aquí! ¿Te veo? Rius, tengo hambre ¡No! ¡Quiero comerme un pollo! ¡Qué pesado! ¡Pero no me siguen todo el rato a mí pesado! ¡Quiero comerme un pollo! No hay pollo, lo que valga ¿Cómo que no? Sí, es que no hay caso No, no hay, no hay pollo ¿El Timba dónde está? ¿Se lo ha comido el gato o qué? Al Timba se lo ha comido un gato ¡Hola, Víctor! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Qué pesado, tío! ¡Y Timba! ¿Han visto a Timba? ¿Pero qué es eso? No te vas a ir donde está, que se ha ido ¿Dónde estáis? ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Oye? ¿Eh? ¡Mira, mira! ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Rios! ¡Mira todo de atrás! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Rios! ¡No! 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 ¡Víctor! ¡Víctor, ayúdame! Ven aquí! ¡Hasta luego, pasao! Víctor Víctor ha sido Eliminado Salvando a Rius Toma Víctor Que Rius está encima del tejado De la casa esa No estoy ahí Mira 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 Pero está aquí el Rius Hasta luego Y donde está Zimba que nos está mirando ¿Dónde está? Pero Pero que tanto eres Pero donde está el Zimba El Zimba es el caballo este Seguro Si pues el Rius está a punto de Caer a la barbacoa Venga aquí pollo No Que tramposo el Zimba este ¿Dónde está el Zimba? Está en alguna cama Estoy fuera No estoy dentro de casa ¿Dónde está? Está afuera dicho Está viéndote ¿Dónde está? Mira todo ¿Dónde está? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Abre! ¡Abre! Anda ya a tu casa ¡Qué cabeza! ¡Nooo! ¡Nos ha hecho todo el lío! Llevaba todo el rato ahí ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Tendría mucha espina Vale Pues vamos a decir Verde ¿A quién le tocará? ¡Oh! ¡Me toco al pollo! ¡Yo no quiero pillar tan pronto! ¡A nada! ¡A contar pollito! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos mil años más tarde! ¡No! ¡Un poquito más! Voy a buscar ya ¡Pesao! ¡Ah no! ¡Pero sal de la cama! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Estáis en las cámaras en serio? ¡Sí! ¡El timba es muy pesao! ¡Oye! ¿Dónde estáis? ¡Pesaoos! ¡Haz busca! ¡Ah va! ¡Ya está el mondongo ahí campeando otra vez! ¿Seguro? ¿Cómo piensas que puedo campear? ¡Yo estoy colgado! ¡Yo estoy colgado! ¡El timba no se puede mover! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡Uuu! ¡Oye, chicos! ¿Dónde estás? Estoy como pulpo en un garaje ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿podrán aparecer? ¿podrán aparecer mobs aquí de golpe? ¡No me vienes a los ojos! 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 ¡Que viene! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡A ver! Os doy las últimas palabras Venga, Víctor Dime tus últimas palabras Y dime quién eres para matarte Vale, Víctor Dime quién eras ¿Ha dicho glu glu? ¿Ha dicho glu glu? ¡No, no! ¡Riu! ¡No me hagas nada, por favor! ¡No! ¡Riu! ¡Hala! ¡Pero déjale! ¡Que tenía un pulpo! ¡Tenía 30 culos! ¡30 culos! ¡30 culos! ¡Cuántas de vidas, no? ¿Cuántas tengo? Vale, el siguiente ¡Va deja de hueso! ¡Va deja de hueso! ¿Tú quién eres? Sí No me gustan los huesos ¿Tú eres de huesos, Timba? Yo soy de hueso ¿De hueso eres tú? ¡Bueno! 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 ¡Si soy de hueso! ¡Pues mato a Mondongo! ¡Me están dejando! ¡Me están dejando! ¡No! ¡Que era yo! ¡El! 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 ¡No! 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 Que eran mondongo y timba, no? Solo que la timba Solo que la timba Eh, pero tenemos que hacer una cosa Solo podemos pillar con las pistolas del oeste Solo con las pistolas del oeste, así? Si, si, si Sube, sube Rios, mira Estoy aquí, estoy aquí, que pasa, que pasa Échale un vistazo al pueblo, a ver que te parece Mira, mira Un pueblo precioso Lo elegí ¿Lo has puesto? Algo azul en el Barreño ese Nooo, en el que no hay barreño ¡Que está aquí el timba! ¡Está aquí el timba! ¡Dale, matarlo, matarlo! ¡Madre mía, como ocurre! ¡Como ocurre, parece una gacela! ¡Parece una gacela! Sí, venga, va, claro que sí Venga, claro que sí, crack Venga, crack, venga, crack Venga, crack Venga, crack ¡No, no, no! ¡No hay manera! ¡Dipálale, mondongo! ¡Dipálale! ¡Dipálale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se ha subido! ¡Toma, entró la camisa! ¡Toma, eh! ¡Headshot! ¡Buenos chicos! Espero que os vayan a ver este vídeo Ya sabéis, dadle un pedazo de like Suscribiros a los canales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Que te caes! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Apollo! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos!